El operativo se llevó a cabo el día domingo a las 4 de la mañana, donde los efectivos que realizaban el control de rutina identifican un vehículo que provenía de la provincia de Mendoza hacia la ciudad de San Luis. En ese vehículo se trasladaban dos personas, una de sexo femenino y una de sexo masculino, que era la que conducía. Al solicitarle la documentación correspondiente, al bajar el vidrio el conductor, se percibe un olor, el efectivo que estaba en el control, percibe un olor cuando una persona fuma una sustancia y se le solicita que se estacione en la banquina. A raíz de eso, descienden del vehículo, se le solicita que desciendan del vehículo y tras identificar a la persona también que venía con él, dicen ellos ser pareja y que habían fumado, afirman haber fumado un cigarrillo de marihuana en lo que es el viaje de Mendoza a San Luis. En ese momento se nota una actitud nerviosa y esquiva de la persona, del masculino en sí. Tras identificarlos más, se procede a decirles que desciendan del rodado, que cierren el vehículo y se trata de esperar otro vehículo que venga para tener dos testigos hábiles, ¿por qué? Por la actitud que tenían ellos y al haber afirmado que venían fumando. Se sospechaba de que podían venir con más mercadería. A eso, en presencia de dos testigos hábiles, se procede a hacer un palpeo en una requisa, una minuciosa requisa, donde el personal femenino que estaba en ese momento manifiesta tener en sus prendas más cigarrillos armados. Por lo tanto, se le da aviso al jefe y se solicita personal de lucha contra el narcotráfico, donde ahí procede todo lo demás. Se secuestró marihuana y cocaína. Las mismas quedan a disposición de juzgados federales, que están detenidas en este momento. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.